¿Cómo está Claudia Pamela? Muy buenos días. Así es, este crimen ocurrió exactamente en el asentamiento humano Alan García, en el Callao. Lamentablemente la víctima, según lo que han indicado algunos testigos, se encontraba caminando en esa zona cuando fue interceptada por dos sicarios que estaban a bordo de una motocicleta. Estos sujetos realizaron por lo menos cuatro disparos contra este hombre de aproximadamente 50 años. Se sabe hasta el momento que la policía llegó al lugar, acordó la zona, y llegaron algunos familiares de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no ha sido identificado. Por ello es que la policía no descarta que este crimen sería por ajuste de cuentas. Bien, Yulisa, ahí estamos viendo las imágenes del momento en el que la policía está asegurando la zona a la espera de la llegada de los peritos para el levantamiento del cadáver. Un nuevo crimen más en el Callao.